¡Suscríbete al canal! A través de Radio Exitosa quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes que hace posible llegar a sus hogares, no solamente en todo el Perú, para mí es gratificante leer muchos mensajes de personas de diferentes partes del mundo, que me escriben muchos peruanos que salen a sobrevivir, que salen a tratar de salir adelante para poder ayudar a su familia y están obviamente cerca al Perú a través de las redes sociales, la magia de la comunicación, y conectando obviamente a través de Radio Exitosa de diferentes programas, gente que me dice que escucha a Manuel Rosas, que escucha a tantos de nuestros colegas que hacen posible llegar a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar nuestro programa como siempre agradeciendo en el nombre de Dios que nos permite llegar a todos ustedes, a nuestros auspiciadores, se tratan de cuadernos caribeña, con unos modelos bastante buenos, bastante favorables, los pueden encontrar ustedes queridos amigos en toda la librería de Lima y también en todo el Perú, tienen unos modelos para jovencitos, para señoritas que ustedes pueden adquirir, recuerden cuadernos caribeña, gracias a la Corporación Universal, es nuestro auspiciador, y también a toda la gente que se está contactando en las redes sociales, muchas gracias queridos amigos de todo corazón. Hay que ser realistas, de repente quizás no entra su comunicación, pido mil disculpas a cada uno de ustedes queridos amigos, pero ¿qué les puedo decir? Me pueden enviar su mensaje por favor a través de una noche esotérica con Jaime y también en breve instante, claro que sí, vamos a aperturar nuestras líneas telefónicas y hay gente que todavía continúa veniendo, mañana puede venir antes del programa, vamos a nosotros, quizás los amigos así, esa gente que venga a poderlos atender, claro que sí, esto es a nombre de la radio, y a las personas que llamen en este instante hasta las 8 de la noche van a tener un descuento súper importante para su baño de florecimiento que estamos entregando, el teléfono es el 935-263-096, llamen por favor soliciten su baño de florecimiento para recibir este año, bastante bueno, bastante favorable, y antes de empezar no se vayan a olvidar que estamos todos los días en el diario caribeña con el horóscopo en la última hoja, estamos todos los días con el horóscopo, justo conversaba con don Eugenio, conversaba con Esther, a partir del 26, del 27, bueno, el día 24 vamos a tener un horóscopo relacionado a Navidad, signo por signo, cómo van a celebrar todos ustedes su Navidad, y a partir del 26, del 27, en las dos últimas hojas, vamos a detallar cómo le va a ir, por ejemplo, a Arias, a Capricornio, mes por mes, para que ustedes puedan estar, informarse, así que ya les estamos avisando a partir del 26, el 27, hasta el mismo 30, obviamente que ustedes van a ver las informaciones y van a estar conectados. 2-51-94-22-467-44-99, no estaba muerto, estaba de parranda, por fin vino. Roberto, ¿cómo te va? Cuéntame. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bueno, gracias por la invitación, Jaime, bueno, definitivamente he estado, pues, prácticamente viajando por todo el Perú, haciendo, pues, mis trabajos como, como de costumbre, igual que tú, y bueno, después viene la invitación de tantas lugares que me invitaba. Créeme que me emocionó, dice Roberto que se bajaba al aeropuerto, tomaba un taxi, y la gente estaba escuchando, estaba escuchando la radio, qué bueno, qué bueno. Sí, definitivamente, tu programa tiene bastante sintonía, igual la radio caribeña también, y cuando yo voy por todo el Perú, siempre estoy buscando la exitosa para una entrevista en varias provincias que voy, ¿no? Claro que sí. Hacia eso. ¿Qué nos has traído hoy día? ¿Qué dices en tus cartas? Por ejemplo, la política, ¿qué va a suceder? ¿El tema de la García? ¿El tema terminará, no terminará el presidente el otro año? Bueno, definitivamente para el año del chancho, que es el aeropuco chino, viene un año de abundancia. Para el tema, para el término de Perú, en cuanto a la economía, va la política un poco a mejorar un crecimiento. Aparentemente, este presidente Vizcarra está haciendo las cosas bien, va a tener algunos conflictos, contrariedades, pero yo siento que para el 2019 va a ser un año donde la economía va a mejorar en el Perú, y la política va a ser un poco más tranquila para el 2019, ¿no? Porque el año del chancho representa la unión, representa la abundancia, representa la familia. Entonces, para el 2019 va a ser un año relajado en cuanto a la política, pero sí diríamos que para Alan García, si es que lo meten preso para el 2019, está un poco difícil, está protegido por los astros también, y también nos sorprenderíamos si es que Keiko Fujimori saldría en libertad condicional o con firmas. Segundo complicado. Ya un asunto que se le viene para el 2019, ¿no? Perfecto, estamos en vivo y en directo, nos acompaña hoy día nuestro gran amigo Roberto Granda. Realmente, muchas gracias a todas las personas que nos están escribiendo, nuestro amigo Felipe Caramata, que estuve esperando, también vamos a invitarte. La gente que se está escribiendo en las redes sociales, Juliana García, David Estrada, tantas personas que nos están contactando. Gracias, verdaderamente queridos amigos. ¿Algún desastre natural? Si bien es cierto, estamos en una zona sísmica, probablemente ahora en enero los huaicos, que siempre suelen ocurrir en Perú, ¿no? Sí, hay que reconocer que también el fenómeno del niño viene con bastante fuerza, viene la carta de la pena. Así se le viene al Perú momentos telúricos en la parte del sur, en la parte del norte. Siento que para 2019 va a temblar el Perú. Hay que reconocer también de que los cuatro elementos son activados, o sea, que el mundo tendrá problemas de agua, de fuego, de tierra, de aire, ¿no? Se le viene un año fuerte para, económicamente bueno para el mundo, pero también fuertes en cuanto a esas naturales. Van a venir esas naturales al principio de la quincena de enero, un terremoto en Sudamérica, pero no siento que en el Perú todavía hay un terremoto, pero sí van a haber movimientos telúricos muy fuertes, que incluso podrían traer casas abajo, problemas a nivel nacional, pero tiene la carta del sol, ¿no? No va a ser gravísimo para el 2019, aún todavía no. Continuamos, bueno, hay que recalcar, ya le hemos dicho acá, justo queridos amigos en el programa, este tema de los incendios y qué pena lo que estaba ocurriendo ahorita en el centro de Lima. Yo veo, antes de que acabe también el año, no me sorprendería, martes o miércoles otro incendio, así que hay que tomar conciencia de las cosas, queridos amigos, lo que pueda ocurrir, lo que pueda pasar. Ya lo dijo Roberto, un movimiento sísmico empezando el año, me preocupa Chile, que bueno, no es novedad, Chile siempre hay movimientos, pero también la frontera en el Perú con Ecuador, ahí ustedes ya saben, yo tengo mi casa órganos, siempre voy a órganos, pequeños problemas, complicaciones, hay movimientos sísmicos que se podrían presentar por ahí. ¿Cómo ves la farándula, regreso de Magali, programas salen, programas entran? Bueno, en realidad para 2019 vienen muchos programas de espectáculos, programas de chisme, el programa de Magali tiene la carta del diablo, va a comenzar con un buen pie, pero no va a favorecerle mucho, depende del formato que ella tiene, Magali va a tener que florecerse para que el 2019 tenga muchos seguidores, pero tiene la carta del diablo, que va a tener un programa que ahora pues que con la idea de los chismes, toda la mentalidad también del Perú no ha cambiado, un buen formato para que tenga un buen trunfo en el 2019, va a tener que pelearla, ¿no? Claro que sí, estamos en vivo y en directo, me pregunta nuestro productor, ¿qué será de Gisela Balcarce? ¿Qué trae este año para ella? Bueno, Gisela Balcarce es una mujer con estrella, todo lo que ella toca brilla, ya se le viene un programa fuerte también para Gisela para 2019, con el camino de caballero de espadas que indica de que todo lo que ella emprende tiene el éxito, y Gisela va a tener, me parece que el mismo formato, pero un poco cambiado, pero será un programa muy exitoso para ella, ¿no? Porque tiene el cargo, el libertinaje, o sea que ella se mueve con la gran sintonía para 2019. Bueno, bastante gente me está preguntando en las redes sociales, por ejemplo, Benjamín Furizaca Montesa, dice si su pareja va a volver, se llama Carlos, ah caray, bueno, después Carlos Bautista Soto, quisiera saber cómo le va a ir, por favor Jaime, ¿qué dicen tus cartas? Perfecto, vamos a ver, por favor, debes tener calma, lamentablemente no va a ser un año bueno para ti, discúlpame porque veo serios problemas, complicaciones, debes buscarte una buena persona que te ayude, porque a ti te han hecho daño, querido Carlos, y lamentablemente te va a ir muy mal. Cualquier cosa que tú quieras empezar, cualquier cosa que tú quieras realizar, veo serios problemas, así que búscate, por favor, una buena persona que te ayude, que te guíe para que por lo menos estés bien. Comunicación telefónica, ¿qué necesitas? ¿El nombre, la pregunta y fecha? Claro, nombre completo o fecha de nacimiento y la consulta. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Hola, Maribel. Doña Maribel, ¿cómo te va? ¿Cuál es tu pregunta? Sobre la economía, mi trabajo, cómo me va a ir el próximo año. ¿Y cuándo naciste tú, Maribel? 8 de noviembre del 67. Bajo el signo de Scorpio, 8 de noviembre del 67. Sí, Scorpiona, sí, te sigo siempre, Jaime, todos los sábados y en la radio también. Muchas gracias, felicidades. ¿Qué es lo que tienes para Maribel? Bueno, definitivamente para Maribel, la carta de la crueldad, eso le sale que este año no ha sido un año efectivo bueno para ella. Ella es una mujer muy intuitiva, ha tenido grandes decepciones, pero para 2019 le marca la carta de la felicidad, que ella supera decepciones y está muy brillando para la carta del triunfo. Eso quiere decir que para 2019 las cosas económicas van a mejorar. La parte estomacal, si ha sido cesareada, operada, cuídate un poco en la parte del estómago y los ovarios. Y las cartas me dicen que la casa deseada, la edificación, la construcción, se te va a dar en el 2019. Saludos para la gente que nos está escribiendo. Vamos con otra llamada. Me pregunta nuestro amigo Jesús, ¿cómo ves la selección? ¿Cómo ves mañana el partido Alianza Cristal? Bueno, tú ves, ya vamos a ver qué dice nuestro amigo gran Roberto. Bueno, la carta del ermitaño a la reina de Bastos y la reina de Oro es un partido muy complicado para Alianza Lima, difícil. Va a ser bastante guerreado, pero definitivamente Cristal se va a... ¿Otro partido más, probablemente? A Coronel, probablemente. Pero son cuatro goles que tiene que meter Alianza, un poco difícil. ¿Y cómo ves en todo caso a la selección? ¿Este año le va a favorecer? Tiene la carta del colgado para el tema de la selección, la carta del deseo, los muchachos vienen con gran deseo de triunfar. Para la Copa América Perú va a tener una gran participación, yo diría de que un tercero o un segundo lugar sale la carta del oro, la carta del triunfo para la selección peruana. Muchas gracias, ya llegó nuestro siguiente invitado. Caramba, Roberto, caramba, ¿cómo la gente nos escribe? A ver, vamos a escoger un tema al azar. A ver, nos escribe Patricia Castillo. Buenas noches, Roberto. Después de cuánto tiempo que te vemos, quisiera saber cómo va a ir este año 2019. Qué pena que no puso su fecha de nacimiento. Pero se llama Patricia Castillo. Bueno, para Patricia, le marca el nombre de la nobleza y la carta de la ganancia. Ella está queriendo hacer un proyecto de negocio. Hoy aquí no es un negocio para 2019. Tiene la carta de la ganancia, la carta de la abundancia. Eso te marca para ti 2019 el éxito. Cuida un poco las articulaciones, los huesos, un poco la columna. Sobre todo, no estés muy nerviosa. Pero para 2019, en cuanto a la economía, va a tener cierta mejora, pero la salud, cuidarlo un poco. Bueno, me escribe nuestro amigo Felipe, dice que efectivamente no necesita Alianza cuatro goles, sino un gol para ir al tercer partido. Así que mañana expectante de lo que pueda pasar. Claro, pero igual Cristal está bien expectado. Entonces yo no pienso de que Alianza Lima pueda rematar. O sea, que puede haber sorpresa, pero Cristal tiene la copa de triunfo. O sea, va ahí con el éxito. Hola Roberto, ¿cómo te va? Mi nombre es Alair Bellido, 31 de octubre del 95. Estoy muy preocupado por el tema del amor. Soy del signo de Scorpio. Bueno, lo que pasa es que tú eres bastante enamoradizo. Siempre te enamoras y de repente la parte emocional no te va bien. Yo te recomiendo que te enamores no con el corazón ni con las emociones, sino con la mente. Y fíjate si esa relación te conviene, porque mucho se sufre. Para 2019 tienes la carta del Mago. Eso quiere decir que va a favorecerte muchísimo. El amor va a mejorar para este 2019. 4, 6, 7, 44, 99. Me pregunta la gente que ha perdido el trabajo, ¿qué ritual puede hacer según tu perspectiva, tu conocimiento para tener un trabajo estable el otro año? Y también para otros quieren viajar. Por favor, dos pequeños rituales. Bueno, para poder de repente conseguir un trabajo estable, yo les recomiendo siete velas, pero en forma de reloj. ¿Cómo prenderlas? Las siete velas amarillas, ponemos una en el centro y todas alrededor en forma de reloj, para que 24 horas, los 12 meses y los 7 días de la semana no te falte trabajo. Y también te recomiendo que a las 12 de la noche, el 31, escribas un papel o jabón con un plumón rojo, todo lo que tú quieres con referente al trabajo para 2019. Pero todos los rituales hay que hacerlos con fe y lo más interesante es mover la energía, ¿no? Es decir, yo tengo dinero, tengo trabajo, tengo amor, tengo triunfos, tengo éxito, porque la mente y la lengua tienen un poder para transformar nuestros éxitos. Bueno, en loto era para... A ver, vamos con una comunicación telefónica. Luego quiero que te concientes porque me están preguntando cómo ves a la corporación, cómo ves a la radio. Acá está Caribeña, ahora están con cuadernos Caribeña, está Radio Pantosa, hay un proyecto para la nueva radio, Radio Play. Son 51, no, 24, 22, 4, 6, 7, 44, 99. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo ves a la corporación, Radio? Vamos a ver con la corporación. La carta de la princesa sale, la carta del camino. Hay muchas cosas que la radio ha ido modificando, algunas cosas que han tenido hechos, algunas cosas que han fracasado, que no les ha ido bien, pero las cartas me dicen que tiene la carta del mago y la carta del papa. Eso quiere decir que para 2019 los grandes cambios que haga la radio exitosa y la corporación de incluir otra radio, le sale el papa, el dominio, le sale la fuerza. Eso quiere decir que se van a imponer y van a tener un primer lugar en toda la programación de la cual este año ha sido un poco difícil. Entonces, 2019 va a ser un año mucho mejor para la radio exitosa. O sea, va a irle bien. Sí, perfecto. Bueno, vamos a continuar, queridos amigos, con el programa. Hoy nos acompaña Roberto Granda. Gracias a todas las personas que nos están escribiendo. Tengo muchos mensajes de diferentes partes del Perú. Amigos de Sicuani, amigos de Cajamarca. Vamos a estar en Cajamarca, Ayacucho. El 14 de enero confirmado. Por fin, nuestro amigo César Herrera, Camasca nos lleva a Ayacucho. Vamos a estar este 14 de enero, Dios mediante, en Ayacucho. Pero tenemos un enlace en vivo y en directo con Marcial Vilela. Adelante, Marcial. Gracias a todas las noches. Si por no ser envío, continuamos en el centro de Lima, donde el incendio en el Girón Cayoma, cuadra 8, continúa, pues, peligrando. No solamente la vida del vecindario, sino también hay que indicar que en la esquina misma de Colmena con Cayoma, se estaría, pues, negociando balones de gas. Han llamado a que venga un equipo especial para poder, quizás, romper las puertas y tratar de sacar esos balones de gas. Pero de momento ya se viene tornando más difícil el trabajo para el Cuerpo General de Bomberos. Más de 10 unidades han llegado para sofocar este siniestro. De momento, una sola persona ha sido, pues, derribada a un osocomio con síntomas de asfixia. No se sabe, así sea cierta, cuál fue el origen de este siniestro, pero ya han llamado para que sigan llegando más ayudas del Cuerpo General de Bomberos. Hay que indicar que este siniestro se inició en un edificio de un local de un partido político, en la cuadra 8 de Cayoma, pero al parecer está saliendo del control y es por ello que han pedido que las personas sean evacuadas y además también se alejen de este punto. Ya el humo es tóxico, incluso para nosotros que estamos en los exteriores y no sabemos, así sea cierta, cuánto más van a trabajar el Cuerpo General de Bomberos para poder sofocar este siniestro. Emergencia es lo que se vive en este punto donde el gas es tóxico y tampoco nosotros podemos respirar con normalidad. Emergencia Vilera, del Centro de Lima, para Exitosa. Bueno, definitivamente ya lo hemos dicho acá en el programa, ustedes pueden verlo a través de los agudos donde ya habíamos anunciado estos incendios que iban a continuar, así que bastante, bastante cuidado. Si bien es cierto, ahorita Lima está un poco movido, la gente va a hacer compras, así que hay que tomar las medidas del caso respectivo. Un saludo y un beso muy especial, me está olvidando mi amiga Dianita Llosa, está de cumpleaños. Sé que estás triste porque partió tu hermana, tú estabas expectante de lo que podría pasar, querida Diana. Preocupada en todo momento por tu hermana, pero definitivamente ya había cumplido. Y desde el más allá tu hermana está a tu lado, tu hermana te acompaña, fíjate hoy día que es tu cumpleaños, está rodeada de tu familia. Y la vida continúa, la vida continúa, la función continúa, y es tu hermana que sigas con eso. ¿Vale? Y te va a ir muy bien, querida. 7 y 26, ¿dónde te pueden ubicar, Roberto? Caramba, la gente me está preguntando. Es 1-8-6-7-8-8-9-8-2-1-8-6-7-8-8, mi página es Roberto Vidente Granda, y este jueves estaré en la ciudad de Huanco, ¿no? Te vas este jueves a Huanco. A la ciudad de Huanco para florecer, para hacer mis limpias, y después ya por Juliá, Cariquipas, bueno, por todo el Perú como siempre, ¿no? Perfecto. Antes de terminar, creo que nos des un ritual, un consejo para la edad, para año nuevo, pero desde Piura, dice que cuando vas por Piura, quisiera saber cómo le va a ir en lo económico, me llamo Marce Blas Huerta, nació el 10 de julio, muchas gracias, de 1970. Bueno, para el día de julio, para Marce, sale la carta del Príncipe de Oro, eso quiere decir que él tiene en mente, no sé si la compra de una casa, de un terreno, que está un poco atascado para poder venderse, pero en el 2019, le sale la carta del carro, eso quiere decir que van a venir mejoras económicas para el 2019, pero debe tener mucho cuidado con el tema de la vista, y la hipertensión, presión alta, presión baja, cuídate un poco de eso, deja de renegar mucho, pero para el 2019, le vienen cosas buenas económicamente. Gracias a todas las personas que nos están escribiendo en las redes sociales, a ver, nuestro amigo Hugo Torres desde Casma, el 27 de enero del 67, a mi pregúntale a su invitado, ¿cómo me va a ir en este nuevo año? Muchas gracias Casma. Bueno, la carta del cambio le sale para 2019, eso quiere decir como el típico acuariano, siempre está buscando los cambios, tiene príncipe de copas con referencia a un trabajo, o esperando una jubilación, dinero que se le prestó, que debe, sale con la carta del emperador que le marque el éxito, entonces 2019, vas a efectuar grandes cambios, pero tienes que aprender un poco a perdonar el ámbito familiar, si hay cierto resentimiento, porque alguien se quedó con algo tuyo, aprende a perdonar, porque las cosas materiales cuando uno se muere, no se lleva nada, entonces es importante vivir en paz, en armonía con la familia. 4.325 mensajes, caramba queridos amigos, me gustaría realmente leerlos todos, pero ustedes saben, estamos escogiendo al azar, antes de que nuestro amigo dé su mensaje de Navidad, a todos ustedes, Rodrigo Prince, nació el 14 de enero del 87, soy muy preocupado, porque lamentablemente, no me ha favorecido muy bien el trabajo. Bueno, tiene la carta de la pena, la carta de la torre, la carta de la fortaleza, eso quiere decir que has tenido complicaciones de trabajo muy fuerte, pero déjame decirte que has tenido un florecimiento, porque una pareja, alguien que estuvo a tu lado, te bloqueó, y no te ayudó mucho, o sea, te sombrío, entonces las cartas me dicen que deberías florecerte, para que el 2019, comiences un año exitoso, entonces hay que limpiarse. Nuevamente tu número y tu palabra por Navidad para toda la gente. Bueno, mi número es el 982-186-788, 982-186-788, y para este 24, que es Navidad, es importante siempre hacer una oración, porque el nacimiento de Jesús tiene una gran importancia, no tanto en los regalos al niño, no tanto el pavo, no tanto la comida, sino el porqué Jesús vino a la tierra, y el propósito que Él tuvo con su nacimiento, y entonces para que en Navidad, ya comenzamos de repente con buenas vibraciones, es importante tener 12 copas de vino en la mesa, alrededor de la mesa, 12 copas, porque la copa representa el triunfo, representa el éxito, y el vino representa el regocijo, representa la alegría, entonces para que los 12 meses del año, tengas una Navidad exitosa, y los 12 meses del año, 2019 tengas el éxito, y para el 31 de enero, que es año nuevo, si quieres viajar, la típica maleta, dárse la vuelta, con un boleto, rumbo a donde quieras viajar, y con un poquito de ropa, y ándate con fe, dárte la vuelta de la manzana, para que viajes, y para que no te falte dinero, regálense imanes, imanes, regálense imanes, o ojo a de laurel, y lo más importante, pues hay que trabajar duro, porque también, espero verte pronto por acá, muchas gracias, gracias también, y gracias por la invitación, espero que me vuelvas a invitar, bueno si me habías invitado, venir pronto aquí, y no se pierdan pues las predicciones, que se va a dar en el 2019, queridos amigos, vamos a retornar, recuerden que estamos hasta las 8 de la noche, luego de una pequeña pausa, volvemos con todos ustedes, un verbo, y después, y después, y ya está,